Mi flor, la más pura y más bella, parece que fue ayer cuando montadita en su burra y con aquella sombrera que lucía como nadie, se encaminaba por la veredita de la vaguada. Ay, parece que fue ayer, mi flor, la flor de Guiñata. Ay, parece que fue ayer, mi flor, la flor de Guiñata. Por la veredita de la vaguada va la princesita de la mañana. Por la veredita de la vaguada va la princesita de la mañana. Montadita en su burra como azucena sobre arenales, y acá la flor más pura y la más bella de estos lugares. Montadita en su burra como azucena sobre arenales, y acá la flor más pura y la más bella de estos lugares. Montadita en su burra como azucena sobre arenales, y acá la flor más pura y 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 más pura. Montadita en su burra como azucena sobre arenales, y acá la flor más pura y 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 más pura. Ayer va de guinate a la muchacha de mis amores, con salla y con sombrera, iba de calda y a cortar flores. Por la veredita de la vaguada va la princesita de la mañana. Por la veredita de la vaguada va la princesita de la mañana. Pontadita en su borra como azucena sobre arenales, y aca la flor más pura y la más bella de estos lugares. Pontadita en su borra como azucena sobre arenales, y aca la flor más pura y la más bella de estos lugares. Guarda en su boquita lindos cantares, y en la matadita los echa al aire. ¡Dale la mano para bailar! Ella sueña la parranda, toca el lombar, coge el pasito de adelante a atrás. Cada vuelta a la redonda vuelve a empezar. ¡Dale la mano para bailar! ¡Dale la mano para bailar! Ella suena la parranda, toca el lombar, coge el pasito de adelante a atrás. En la vuelta a la redonda vuelve a empezar. Tú fuiste mi inspiración, la inspiración del amor que pudo haber sido, la melodía que hoy ha nacido, la flor de guinate. Gracias por ver el video